Tus manos te han cuidado siempre. Ahora es momento de cuidarlas a ellas con los jabones líquidos Aval. Que con su fórmula rendidora y poder antibacterial, deja tus manos protegidas siempre. Ahora con ingredientes hidratantes, con extractos de origen natural como la manzanilla y el eucalipto. Aval líquido, tus manos lo merecen, tu bolsillo lo agradece.